Córdoba Ecuestre y la Asociación de Criadores de Caballos Andaluces han organizado una nueva edición de la Feria del Caballo Cabalcor. El evento tendrá lugar del 18 al 21 de septiembre en el emblemático edificio de Caballerizas Reales, donde este viernes ha sido presentada. La inauguración oficial tendrá lugar el próximo jueves en la cuadra principal de las Caballerizas. El patio, en cambio, ha sido el lugar elegido para centralizar el desarrollo de todas las actividades, concursos y espectáculos. Además, habilitará una zona de restauración para dar cobertura a todos los asistentes y la zona de la huerta será el lugar donde se estabularán los ejemplares participantes en el evento. Este año se darán cita en la ciudad una representación de las mejores ganaderías del país. Más de 150 caballos llegados de distintos puntos de España, entre cuyas ganaderías destacan las prestigiosas cordobesas como Lubera, Torrehermosa, Alborán o Higuera. Es una feria que está consolidada, que es el resultado del esfuerzo de mucha gente del mundo del caballo en Córdoba, que especialmente hemos contado con un apoyo institucional que yo quiero resaltar aquí en el nombre de las personas que nos acompañan también en la mesa y que luego hablarán. Rafael Nava por el Ayuntamiento, Salvador Fuentes y Rocío Soriano por la Diputación, que han estado colaborando en la medida de sus posibilidades siempre con nosotros y yo lo quiero agradecer públicamente en Cabalcor, en el gran espectáculo que celebramos en mayo en la Plaza de Toros con la Escuela Francesa y Portuguesa y en definitiva en múltiples actividades que un mundo tan complejo como del caballo nos hace llevar adelante. Es notable en esta edición de Cabalcor el incremento de ganaderías prestigiosas que acuden al concurso morfológico Ciudad de Córdoba, que este año cumple su decimonovena edición. El concurso de Doma Vaquera tendrá lugar el 21 de septiembre y también se celebrará el novedoso espectáculo ecuestre Hombre y Caballo, que estará lleno de singularidades que tendrán como protagonista a una estrella de renombre internacional como es Benjamín Aiyaut.